¿Y dónde andas mamacita? ¿A poco pensaste que me iría atrás de ti? ¿Aquella noche que dijiste, ya no puedo? Otros planes y otra forma de vivir Y la verdad que nuestras vidas no hacen juego No te lo niego, la verdad me lastimaste En poco tiempo había planeado tantas cosas Como un chiquillo, esta vez me ilusioné Y veme aquí, estoy sufriendo mi derrota Pero me vas a recordar Y te besará aunque confiese en tu belleza Te darás cuenta que aquí te falto cabeza Porque el amor que te ofrecí no es para cualquiera Y me vas a recordar Y aunque lo niegues, querrás regresar conmigo Te va a doler, fíjate bien lo que te digo Verme feliz, te hará pensar Eso era mío Es la historia de siempre, compa, mi mojo Mi mojo, compa, si no la escondas Es un lado Ella se lo pierde y yo me lo vano Pero me vas a recordar Te besará aunque confiese en tu belleza Te darás cuenta que aquí te falto cabeza Porque el amor que te ofrecí no es para cualquiera Y me vas a recordar Y aunque lo niegues, querrás regresar conmigo Te va a doler, fíjate bien lo que te digo Verme feliz, te hará pensar Que será mío Verme feliz, querrás regresar conmigo El aplauso fuerte, mi compa, mi mojo Muchísimas gracias, compadre Un puro girador, sí señor Tú bien sabes que te quiero, mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Y que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Me duermo abrazada a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez Yo no es Yo no es Te extraño más Compadete de mi alma Y yo tengo la granza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez Cada vez Cada vez Extraño más Compadete de mi alma Me regresa por favor De darme en tu calor No me hagas Perder la calma Porque muere de mi alma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Salud, salud, salud Ay chaparra Arriba vamos a ver de Sinaloa mijo A la gente de Concordia y Villa Unión Sinaloa ¡Ánimo! Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has despreciado Este amor Que fue tan tuyo Nada más por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Vale más Que no regrese Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor Y no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero en un día De mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado No lo mereces No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Dice que los ojos negros Nunca engañan Nunca engañan Y que cumplen Tus promesas Tus promesas De verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si piensan Y si piensan Y si piensan Olvidar Y te sufro Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir Y hay que seguir Y hay que seguir Visteando Mi compa Chuyo Pega Ajusta el memo Que se traga Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y ni creas Y ni creas Que estoy llorando Pues ya tengo Otro querer Que el sincero gol Mi amor No me paga Con dolor Y que claro Es el mejor Que te ruegue Quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas Con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Que te ruegue Quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas Con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitaré de la vida Entre una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entra una gitana Que al verme llorar Me dijo No llores Me grave tu pena Yo sé que la ingranta Te vendrá a buscar Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Y luego ya que me suena Nada más amable Yo creo indispensable Decirle algunas cosas Quiero que le pase Lo que pasó conmigo Ni que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso En las mañanas Que le regalen En una hermosa rosa roja Que este detalle Sé que más la vuelve loca Más nunca dure De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla De eso mi amigo De eso la mata Ay voy a aconsejar Del mundo más amable Yo creo indispensable Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata La despierten Con un beso En las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Que este detalle Sé que más la vuelve loca Más nunca dure De su amor No es de esperarse Que es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eres su mi amigo Que es una mata ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Oye? ¿Oye? ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchinas el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Sin tus besos No podrías aportarlo Si naciste mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte A que me condenaras Ya está la vida Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí Te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinas el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo No podrías aportarlo ¡Ánimo! Una canción buena para toda la raza Que la ha disfrutado De las grabaciones Que nos tocó hacer A Luis Antonio López Alimoso Se le dio Carlos Alvaro Gracias por veras Por apoyar también Con nuestros buenos sabios Gracias ¡Alema Sumón! ¡Qué recuerdo! ¡Échale Sumón! ¡Qué recuerdo! ¡Oye lo más pariente! Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo quiro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré lo botón Me gustaría más tu apuesta Si le volás el valor La cosa estaba caliente Parece ¡Vamos a saltar el valle ¡Cómpame al ver! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clasera Yo niño per Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Que había muerto el colorado El rengo del gallo giró Y presionó a los galleros ¿Por qué llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes tu gallinero Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en tu caso Y dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos Quiero despear la verdad Yo he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá al freno Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá al freno Quiero que sepas Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar Flaquilla y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¿Qué tal los otros? Un honor muy grande Tener al yaqui aquí Algo que ya no tiene recodo Pero tenemos nosotros Porque soy como soy Sin razón me desprecian Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura No me dejas cantar No me dejas cantar En tus rejas Como otro te canta Ni me dejas gritar Que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque si ese dinero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Y arriba Tijuana Baja California Y fue su chivar Yo no puedo pensar Que la vida se acabe Ni el dinero Ni el dinero Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Si te verás De más Me lo dices De frente Si piensas Mandar una carta Me corre y le escriba Este adiós corazón Te lo pido Mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor En tus ojos Me voy Yo no me diga Ay, ay, agua Macho Como te quiero cabrón Arriba Tijuana Y fue su chivar Mi gusto Mi gusto Mi gusto Mi gusto Mi gusto Y químelo Y bien Solamente Dios del cielo Me lo quita Ser cachanilla Tijuana Amarte chaparrita Toma en eso Toma en eso Que al cabo Y bien Mi gusto Mi gusto Mi gusto Mi gusto Y quien Me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto Mi gusto Es El amarte Si hay Chiquitita Toma en eso Toma en eso Que al cabo Mi gusto Es Pero chiquitita Yo sé Seguir amando Mi gusto Es Pero chiquitita Yo sé Seguir los pasos A donde estés Aunque me dé El amarte Toma en eso Y al cabo Mi gusto Es Vamos chiquitita Dale Y que se escuche Ese grito Chingón Y fue su chingada Madre Que vive por siempre La música De Pancho Barraza Si señor Pero chiquitita Yo sé Seguir amando Pero chaparrita Yo sé Seguir los pasos A donde estés Y aunque me den Debalazo No merezco No merezco Que al cabo Mi gusto Que al cabo Ese mundo Siente mariposas Y flores hermosas Ahora dices Que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes Quien soy Pues yo soy Tu maestro Chiquita Aquel que en el campo Tenía su suelita Y amarte Señor Y empecé a besarte Los labios Y hacerte caricia Después un botón Y el otro botón Nos quitamos La ropa En segundos Y entre mariposas Y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices Que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes Quien soy Pues yo soy Tu maestro Chiquita Aquel que en el campo Tenía su suelita Y amarte Señor Señor Como duele Las traiciones De la ¡Ayuda! ¡Como! ¡Pero como duele ¡Digá! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! El amor Nos vuelve mensos Y entre mis Cumbra celos Y entre más Cumbra celos Cumbra celos Sufriendo por amar Tonto Luchando por Controlarme Las dudas Querían matarme Mi enemigo Era el amor Perdió su amor Por sonso Por viajar Tonto Y también Querían matarme Y también Le dije Tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui Aunque me corriera Mi enemigo Era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me indicaba su cariño Ay Dios mío ¡Qué dolor! ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Este amor y tu cariño Ya razona Por favor Por amor ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Como duele Pero como duele Y arriba Con José Río Sinaloa Y por amor Y por amor Le lloré Como a un chiquillo Para pedirle perdón Como dice Su corazón Lástima Me negabas tú ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona Por favor Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecía Te hice reina Y te puse En un trono Tal vez Por amor Por mi orgullo Te puse Hasta el suelo Que no se te olvide Y que no se te olvide También supe También supe Es tu amor Y tu te olvide Y que no se te olvide Y que no se olvide Y... Y... Luzo Fiscal El castigo que estás recibiendo Te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Mejor pídele a Él te perdone Todos tus errores Un castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mí conociste las nubes Allá te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más este rey Ánimo, ánimo viejo Que siga la pisteadera, compadre ¡Bien! Estaba vuelta a ser polino Cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme Ni tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores Qué cosas hacen los grandes Dijo el que sea un segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que le entrara a la movida Daba vueltas el bolino Y no deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compra es más Esto sí que es buen negocio No me lo vas a negar En las redes del gobierno Se ha enredado un tiburón En el Pacífico y sus playas De esos mares será el rey Y en la perla tapatría Le ha echado el guante de la ley Puedo hacer el número uno Del cartel de Merellín Hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado se halla el rey Cinco millones del dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejaran libre Como en otras ocasiones Más no le dieron quebrada Por órdenes superiores Ánimo, 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 plavé No se agüítenme Ánimo, pues Ahí le van pa' todas las mujeres bravas A orillas del río bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las moría Se hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Miró Guerra El prometido de Estela El otro, el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Ay, no más poquito Y esa va pa' mi mamá Y qué lindo es el puerto, jefita Tú no puedes hacer esto Qué pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Cuántas cosas han pasado Corazón Desde que tú Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Hermano No podía saber de mí jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú Principalmente tú ingrata Si te olvidó que existo Se te olvidó que existo Pero hasta aquí a donde tú te encuentres Desde que me dejaste a delegar Me olvidó Cuando se sientan las ansias de verme Que aléjense de haberme dejado Ese día Mamacita Notarás Que me olvido ha llegado Ay chiquitita Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que el olvido ha llegado Vivir en el mundo Con una ilusión Que loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor es de los dos Tú me haces sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te ofendido Perdóname De compasión Le llegó al viejo Le llegó Perdóname 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 Si te ofendido Perdóname 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 Pena Pena Las que destrozan mi vida Desde Hidalgo para el mundo viejo ¡Ánimo, chupón! ¡Dice! Pena tras pena Las que destrozan mi vida Cómo lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y a la vida sin tu amor Diosito santo Que piole sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero Con toda la alma Cómo arrancarla de mi corazón De Dolores Hidalgo para el mundo Imagínate ¡Qué chulada! Saludos a los diferentes medios de comunicación A toda la gente de la prensa Saludos con mucho cariño Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Pues si me quedo Y a la vida sin tu amor Y a la vida sin tu amor Diosito santo Que piole sabe La miel amarga de su traición Verla quiero Con toda el alma Como arrancarla de mi corazón Soy un pobre No sé de dónde voy No sé ni de dónde vengo Y sin querer y te soy Pago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeña Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue ¡A qué se llega! ¡Échale frío! ¡Échale frío! ¡Fío! A la edad de catorce años Yo pensé en formar mi hogar Pero al estar con mi novia Sentí a dos frente al altar Por no ser hijo de nadie No me pudieron incansar ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Échale, échale! Yo te quiero ir, yo te quiero ir, Rafa Ya se va este caminante Sin rumbo y ni dirección No sé ni de dónde venga Hice donde ahorita estoy A vos solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Esta canción va dedicada Para toda la gente que le gusta disfrutar de la vida Porque mira, no más hay una Y cuando nos damos de este mundo No nos llevamos más que un puño de tierra Compadre, esa lucita de la buena vieja Va dando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es purita Y sé que también la debo ¿Se la saben? Que el día en que yo me muera No voy a llevarme nada En la borrachera, la loquera, la desvelada Salucita de la buena vieja La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era Ya muero y como voy a llevarme ¿Se la saben? Nomás Y que se escuche ese grito durando Arriba los borrachos y las borrachas que también pueden El día en que yo me muera No voy a llevarme nada La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era Ya muero y como voy a llevarme Ya muero y como voy a llevarme Nomás el recuerdo que era No voy a llevarme nada 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 Hasta Costa Rica, Sinaloa Que cante Lalo, que cante Lalo Y aquí hay Calitos ¿Tres? Acá estoy en el micro ahí al lado Pa' que cante, pa' que cante ¡Tres! He ido los recoditos de los recoditos de Lalo De allá, de allá pa' acá Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Y yo te de seguir los pasos A donde estés Y aunque me den de balazos Todo perezo Todo perezo Que al cabo mi gusto es ¡Ánimo viejo! ¡Aquí va, seguí va, seguí va! Desde Mazatlán, Sinaloa Hasta Monterrey, Nuevo León, viejo A la gente de Estados Unidos A la gente de México ¡Hanimo viejo! Pero, camarita, yo querré seguir los pasos adonde estés. Y aunque me den de balazos, no perezo, no perezo que al cabo mi gusto es. Síganme, síganme, muchachos. Y porque sigo siendo el rey de mil coronas, compadre. Yo mi bien no puedo ser, después de tres y siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer, dices también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Ya que el galán que le quiere entrar, tiene que pasar sobre mi persona. Se que tienes un querer, lo supe ayer, dices también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Ya que el galán que le quiere entrar, tiene que pasar sobre mi persona. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Ya que el galán que le quiere entrar, tiene que pasar sobre mi persona. ¿Dónde andan los borrachos y las borrachas esta noche, compadre? Le tocó, viejo. Que siga la borrachera, compadre. Se llama el muchachito alegre, compadre. Remángale y dice... Salucito, saludcito, viejo. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupiro. Yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido. Traigo una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes. Música Hasta el morito de andar. Tú eres como la sandía, quieres lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Música Pídele a Dios que me muera. Música 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 atrás, cantar con todo el alma, para esta gente que es puro corazón, a ver si llega mi canto a la montaña, y hasta en el paro se escuche mi canción, ay que bonito el paseo del setenario, ay que bonita también tu canterar, aquí hasta el pobre se siente millonario, ay a la vida se pasa sin llorar, yo soy Fueyo y nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatá. Mujeres que tienen por mujeres, aunque las rosas las pueden comparar, porque el aroma tiene los claveles, lo tienen ellas y tienen algo más. Y de esos hombres, pues que podría decirles, que son amigos y amigos en verdad, y que no olviden sus típicas arañas, que lindo es todo lo que hay en Mazatlán. Ay que bonito el paseo del setenario, ay que bonita también su canterar, aquí hasta el pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar, yo soy Fueyo y nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatá. Ya no lo vuelvo a hacer Ya me enamoré, me ilusioné indebidamente Mi corazón no resistió tanta tristeza, hasta yo se marchito de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió la experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamoré, no me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Con mi corazón Voy a sanar de tu maldad estoy seguro Voy a sanar de tu maldad estoy seguro Voy a querer y me querrán, yo te lo juro Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió la experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Continuamos recordando con las canciones del ayer Una noche cualquiera para todos ustedes con Jareño, muchas gracias No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está de mi almohada A mi recuerdo solo ella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando a todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Por una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el calor Sin saber quién era En sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera acostarte pero pienso yo Por una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién eras Entre tus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera acostarte pero pienso yo Por una noche cualquiera Una noche de amor Muchas gracias Porque en tu lugar Yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Tengo 27 sueños De mi vida La sinarga Que no hay aire que frita se mete Como se coge de esta copa Porque en tu lugar Se le divorcian chico Abre ya no me importa Tus errores Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mi ciudad Que te llevo en mi ciudad Que te llevo en mi ciudad Tu forma de estar En mi ciudad En mi ciudad Por que en mi ciudad Por que en ningún lugar Yo he sido tan feliz Como a tu lado Que te llevo en mi ciudad Y yo he sido tan feliz Y yo he sido tan feliz Y yo he sido tan feliz De mi ciudad 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 Ok Tenemos un tiempo que acabamos de lavar hace de poco Y se van a casarme Y se van a casarme De mi ciudad Y se van a casarme A ver cómo están capientes Allá con los federales Tengo las cuentas pendientes ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? 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 de oriente solo el va a ser medicina vieron la vuelta en Sina como no me han acordado al pasar por Cuchamala el horatal nos pensaron reportó la federal empeco cosas hay que revisarlos al llegar a aquel crucero tenía en el paso bloqueado andó en vivo en todo y el cherojudo y el cerrado nadie sabe de la trota solo el muerto cerrado parece que ahí va poco a poquito vamos a intentar solucionar esto la silla la silla y la botella el se la va a traer esperame no esperame el se la va a traer yo ya le dije al muchacho el de verde ya me quiero ver ya me quiero ver ya me quiero ver y y y y y y y y y Gracias por ver el video.